Él sufrió dolores y golpes que trajeron sanidad para nosotros. Él sufrió angustia para que tengamos gozo y paz, pero también sufrió la pobreza extrema colgado en la cruz para desatar una abundancia sobrenatural. Muchas personas creen que el área de la economía o del dinero no tiene ninguna relación con el cielo. Sin embargo, el Señor nos habla claramente de varias cosas. Número uno, de que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Número dos, que Dios sí quiere bendecirte y prosperarte, pero no que ames el dinero, sino que lo disfrutes y lo vivas en libertad, con un corazón abierto, generoso. Entonces, en una de las cartas del apóstol Juan, dice, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Quiero decirte que el plan de Dios es desatar la libertad financiera. Y tenemos que entender que en la cruz de Cristo no solamente se desató el poder para que seas salvo y entres al cielo a pesar de tus pecados, no solamente trajo una victoria que aplaste las guerras contra el infierno, sino que también desató libertad financiera para aquel que cree. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Está mostrando una faceta poco hablada de la cruz, que es el valor de lo material que tuvo que ver con la cruz. Dice la Biblia que él siendo rico se hizo pobre. ¿Cómo fue eso? La Biblia describe que él sentado en su trono de gloria, sobre piso de oro, rodeado de la gloria del cielo, se despojó a sí mismo y se hizo hombre y vino a nacer en un pesebre, porque no había lugar para él en el hotel donde estaba. Pobreza. Vivió una vida en la que él no persiguió las riquezas y luego fue a la cruz y en la cruz fue despojado hasta de lo más mínimo, tanto que cuando él fue colgado en la cruz, la poca ropa que llevaba puesta, manchada de sangre, los soldados se la repartieron entre ellos, los mismos que lo habían crucificado. Nadie puede llegar a un extremo de pobreza tan fuerte que en el último momento de su vida terrenal le quiten todo lo que lleva, inclusive lo que tiene puesto. Él vivió una pobreza extrema en la cruz, pero había un objetivo, un plan, para que los cielos se abran en la economía. Él iba a cargar la maldición de la pobreza sobre él. Él sufrió dolores y golpes que trajeron sanidad para nosotros. Él sufrió angustia para que tengamos gozo y paz, pero también sufrió la pobreza extrema colgado en la cruz para desatar una abundancia sobrenatural. Sos una persona de fe. Yo te animo a que creas libremente que Dios te va a sanar, Dios te va a abrazar, te va a consolar, va a responder tus peticiones, pero cree también que por lo que hizo en la cruz tenés derecho a reclamarle a Dios y a pedirle, decir Señor, tu palabra dice que parte de mi bendición es que tenga abundancia del cielo en el nombre de Jesús. Bendigo y desato tu vida para que recibas bendición económica del cielo, que Dios sane tu economía, que Dios quiebre la maldición que opera sobre la economía en el mundo y recibas el cielo abierto con bendición abundante en el nombre de Jesús. Amén.